Hola, mi nombre es Mauricio y soy mejor conocido como Auro. Soy arquitecto y soy fundador de Aureus Studio. Me he especializado en la conceptualización y en la visualización arquitectónica. Mi trabajo consiste en crear espacios aún no construidos o realidades inexistentes a partir del 3D, dándoles luz, color, materialidad y un toque de imaginación. Al modelar las formas, proporciones y texturas de un objeto arquitectónico, busco no solo crear un espacio sino transmitir un significado. Para ello, Blender ha sido un gran descubrimiento y con él he podido desarrollar mi creatividad sin límites. Puedo explorar la luz para poder proyectar espacios dramáticos, elegantes o pacíficos. En este curso de Domestika, aprenderás a conceptualizar y a modelar espacios arquitectónicos utilizando Blender. Como proyecto final, harás un conjunto arquitectónico en 3D diseñado para poder apreciar la luz en diferentes horarios. Primero te enseñaré la importancia de cómo conceptualizar tu proyecto y entender la luz y el color. Veremos los fundamentos de Blender, donde configuraremos las herramientas más importantes y útiles. Aprenderás a modelar tu primer objeto desde cero y editar el color y la textura de los diferentes materiales. Construirás la forma básica de tu proyecto y toda su geometría. También verás cómo dividir y multiplicar las piezas y agregar la vegetación alrededor de tu conjunto arquitectónico. Pasaremos a hacer pruebas de color, a definir diferentes vistas con las cámaras y a hacer ajustes de la iluminación. Por último, te enseñaré cómo hacer el renderizado y hacer ajustes de color en Photoshop. Al terminar este curso, tendrás más herramientas para entender las formas, el color y las luces del diseño espacial. Para acompañarme, no es necesario tener conocimientos previos. Solo necesitarás Blender y algún software de edición de imagen. Modela espacios arquitectónicos y aprende a plasmar tu propio estilo en cada creación. la Comunicación de latez Y en este curso